La historia de Kumandi. Kumandi fue un líder indígena de la cultura Quijos, que comandó es una rebelión en contra de los españoles por las injusticias y maltratos inhumano hacia su pueblo. Es así que un 29 de noviembre de 1578 se realiza el primer levantamiento indígena quemando los pueblos de Ávila, Archidona y el tercer pueblo que fue destinado fue Baeza. En Baeza lo traicionan los grupos indígenas de la Seranía. Una vez apresado fue enviado a Quito y condenado a muerte por la real audiencia de Quito. Gracias por ver el video.